En el municipio de Arauca se llega a la finalización con la primera y la segunda línea de vacunación contra el COVID-19. El Ministerio de Salud seguirá enviando el biológico a medida que llegue a Colombia. La Secretaría de Salud Municipal de Arauca sigue con el proceso de vacunación contra el COVID-19. La falta de la llegada de la vacuna ha sido la dificultad para poder agilizar este proceso contra este virus. El proceso de vacunación en el municipio de Arauca avanza dentro de lo que el mismo ministerio a nosotros nos ha podido hacer entrega de vacunas. En este momento nosotros estamos recibiendo vacunas casi que a diario, pero en un número pequeño. Pero esto no implica que nosotros no sigamos trabajando. Nosotros en este momento como entidad territorial tenemos agentes de búsqueda activa barrio a barrio, casa a casa, para poder nosotros localizar esa población que de una u otra manera o por diversas circunstancias no ha podido ser localizada. Y de esta manera pues hemos logrado avanzar ya en el tema de las personas mayores de 80 años y máximo que ahorita ya tenemos autorizados de 70 años para adelante. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que la primera línea y segunda ya se está finalizando con el proceso de vacunación. Sí, la primera línea de salud ya tiene un porcentaje bastante avanzado, ya prácticamente es muy poco lo que nosotros nos falta por cubrir. Asimismo ya tenemos la segunda línea de salud bastante, también un porcentaje bastante cubierto. Pero hemos tenido un inconveniente y es que no hemos recibido la cantidad de vacunas que nosotros así hubiésemos querido. Porque ahorita ya tenemos las personas focalizadas, que es todas esas personas de segunda línea, de los consultorios, de las IPS, pero no nos llega la cantidad suficiente de vacunas para poderlas cubrir. El funcionario dijo que el Ministerio de Salud les informó que a medida que llegan las vacunas a Colombia contra el COVID-19, son distribuidas en todo el territorio colombiano. Sí, el ministerio en las consultas que le hacemos es de que ellos, pues en la medida en que les llega la vacuna, asimismo hacen la distribución a nivel nacional y lastimosamente pues ha sido muy poca la vacuna que ha entrado en este momento. La Secretaría de Salud Municipal de Arauca cuenta con agentes de búsqueda para poder vacunar a las personas que faltan mayores de 70 años. Están en campo, están en campo y esto es un llamado que le agradecemos a través de este medio, Carlos, para que inmediatamente vean esas personas y tengan conocimiento de que hay esas personas mayores de 70 años, porque ya no solo de 80, sino de 70 años en adelante, se lo hagan saber a este personal que está debidamente identificado en los barrios y calles del municipio de Arauca. El jefe de la cartera de salud indicó que si hay algún adulto mayor que requiera la vacuna en su vivienda, hasta allí irá a la Secretaría de Salud. Sí, si así lo amerita el pacientico y si es un abuelito que pues por su misma edad no puede ser trasladado a su centro de vacunación, nosotros le llegaremos allá con el vacunado. La falta del envío de biológico al departamento de Arauca por el Ministerio de Salud ha retrasado un poco el proceso de vacunación contra el coronavirus.